Cuba Información Isar y Senaida, la fuerza mágica, es una obra teatral en euskera, el idioma del País Vasco, dirigida a niñas y niños de 5 a 10 años. Es una historia de aventuras que gira en torno a la solidaridad, la solidaridad entre personas, entre pueblos, la solidaridad entre norte y sur. Queríamos contar una aventura, y la aventura se cuenta, jugamos mucho con el mundo, el mundo está girando todo el rato, el mundo se da vuelta y de repente norte y sur están uno frente a otro, pero en el mismo lugar, ¿verdad? Y es cuando de verdad no nos queda otra más que o nos echamos un cable, tú me echas un cable a mí y yo te echo un cable a ti para tirar esto para adelante, o si nada, de verdad, el mundo hace cracks y se acabó para siempre. Isar y Senaida son las protagonistas de esta obra de teatro. Se conocen cuando el mundo se está destruyendo, se está partiendo por la mitad, y ambas corren el peligro de caer en un profundo agujero. Entonces, se agarrarán de la mano y descubrirán que tienen superpoderes, que son capaces de muchas cosas gracias al poder y la fuerza de la solidaridad. Como se muestra en la obra de teatro Isar Retasanaida, la fuerza mágica, lo que queremos impulsar es la colaboración horizontal y la solidaridad entre los pueblos. Isar es vasca y Senaida cubana, dos realidades muy distintas. Isar está con sus videojuegos y no sale de ahí, y ella, como dice, su iracásle, es lo único que le enseña, no tiene amigos, y en cambio Senaida es una chica alegre que vive en Cuba, que tiene, bueno, pues su mayor amigo es el balón, el baloncesto, y le encanta jugar en los niños. Queda claro que una al final está aportando de su cultura a la otra, y la otra también, entonces al final es un enriquecimiento entre las dos. Pero ambas tienen muchas cosas en común. Se une la debilidad humana, por un lado, la debilidad y los miedos, esos miedos del coco, que el coco existe, que nos va a comer, el coco son un montón de cosas. Por un lado, o que el coco no existe, no me cuentes milongas, o al revés, si existe, podemos ir a por él y comerle nosotros al coco. Luego les une también lo que puede unir a un montón de niñas, la necesidad de, en este caso, de tener amigas, sobre todo una tiene más problemas que la otra, la necesidad de amor, la necesidad de jugar, la necesidad de aprender, la necesidad de divertirse, la necesidad de conocer. Isar y Senaida, la fuerza mágica, trata de modo divertido, con bailes y música, temas como la amistad, la educación, el medio ambiente, unos temas y situaciones que invitan a reflexionar y con las que niñas y niños se sentirán identificados. Yo creo que cuesta mucho, en muchas ocasiones, entender, incluso entender nuestros propios sentimientos, pero si los ves reflejados en alguien o quizás en un teatro, puedes llegar a entender verdaderamente lo que siento, ¿no?, y sacar afuera lo que has sentido. Esta obra teatral es fruto del trabajo colectivo entre la Asociación Euskadi-Cuba y EIDADE-Equimen-Culturalac. Esta obra se enmarca dentro de la campaña Cuba en Haití, Solidaridad Silenciada. La campaña completa tiene también una exposición que se llama Cuba, la Isla Solidaria, y una guía didáctica para trabajar tanto los contenidos, tanto de la obra como de la exposición. Todas estas actividades las hemos llevado a varias y castolas de Araba y hemos organizado los Días Solidarios con Cuba. Planteamos, cuando vino la idea desde Euskadi-Cuba, planteábamos un poco, bueno, pues vamos a jugar con el teatro y vamos a hacer sensibilización a partir del teatro. Creemos que es un vínculo para estrechar relaciones entre pueblos, para llevar y acercar diferentes culturas. Es una manera de que los niños, niñas, entren en otras culturas de una manera divertida. ¡Acuca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!